Nos tenemos que remontar al 7 de octubre, ese día Hamas lanzó la primera ofensiva contra Israel de esta última etapa de este conflicto armado. Recordarán, ¿no? Un día que ha pasado la historia por la enorme cantidad de muertos y heridos. Repasamos las cifras, 1.200 personas asesinadas y 240 tomadas como rehén. Si bien algunas fueron liberadas durante las últimas treguas en el mes de noviembre, lo que están pidiendo estos manifestantes, tal como lo vemos en pantalla en este momento, es más negociaciones entre Israel y Hamas para poder liberar a los rehenes que todavía están retenidos allí en Jerusalén. Esto ocurrió entonces durante la jornada de ayer en un objetivo común de pedirle al gobierno de Benjamín Netanyahu que continúe exigiendo la liberación de estas personas. En Jerusalén el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo tras un diálogo intensivo con el presidente estadounidense Joe Biden que había recibido pleno respaldo para su incursión terrestre en Gaza y el bloqueo de la presión internacional para detener esta guerra que todavía no se detuvo y no muestra tampoco síntomas claros de encaminarse a un alto del fuego o a un momento de paz, con lo cual seguramente seguiremos hablando del tema durante las próximas semanas. Gracias por ver el video.